La lluvia ácida y bullanguera Sobre excitados Pero que van posándose en la chepa En el lomo del tipo soñante A cuyos brazos se aduermen También sus escritos, sus ideas Y, estamos seguros, sus garabatos Su imaginación de papel Y él ahí quieto Señor que todo lo lincea O ilumina O tenebrea La escena tiene un testigo bien despierto El único que no pestañea Y es este diabólico catusqueter En posición de reposo O más bien de rececho ¿Custodia o vigila? ¿Es retaguardia delirante del hombre que yace? ¿O son las demás criaturas? Turmiente incluido Producto de su delirio De su noche Que no cesa Linces ibéricos de fina estampa Barbacana Y orejas levantadas Don Francisco os mira con el ojo de la nuca Gatilagos insomnes Lechuzotas de silbante memoria Ratas voladoras que alborotáis La tiniebla tinta y mordida de aguas rollas Acídulas ¿Es que no sabéis lo que os corresponde? Sois fauna soñada Y fauna soñada es fauna última Recordada O peor Desaparecida Y eso el lince no lo quiere de ninguna manera Sabe Y como sabe inquiere Con esa tralla de ojos Nos devora con la mirada El proyecto lince lo inició mi paisano Que sus pecados de caza los quiso pagar Con esta proclama Black Y sin embargo Green Verde y negra su alma Su tormento Goya y su tumbao brujeril También alrededor de esta mesa manifiesto Un congreso muy puesto en razón Muy lumiego Que se quiebra apenas desciende en las primeras sombras Un razonable aquelarre Y si el que sueña O finge soñar Levantara la cabeza ¿Qué vería? ¿A quién veríamos? ¿Él? Un tiempo de incertidumbres Y nuevos abismos De maldades aún sin nombre ¿Cuándo no? Nosotros ¿Acaso a otro monstruo No muy distinto de sus compadres de pelo y pluma Pero de rostro humano Demasiado humano Duro sería el choque Y los danzantes macabros Dentro o fuera Seguirían con su vuelo poniendo un rondó de tristeza a todo esto Y se volvería Nos volveríamos A dormir A soñar Nuestro lince chamán Orquestando ¡Gracias! No muy distinto de su vuelo! Bueno, nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.